Fueron palabras medias duras. ¿Se acuerda que la semana pasada le hicimos un homenaje de la Expo Prado al señor Omar Gutiérrez? Sí, claro. ¿No? ¿Verdad? Que estuvimos hablando, sacamos a mucha gente al aire. Y al otro día vi un comentario que mejor me gustaría hablarlo con él, ¿sabe? Sí. Sí. ¿Usted sabe que cuando nosotros tenemos alguna duda vamos a la fuente? Me encanta. Ese es el caso. Vamos arriba. Vamos arriba. Y nacemos lo que podemos. Cuando tenemos una duda, vamos a la fuente. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Andás bien? Estos días anduve con un choco y no nos encontramos. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo estás, Fernando? Hombre de radio también. ¿Recién saliste? Sí, recién terminé el programa de radio y ahora estaba preparando ahí algunas cosas con puros. Estoy tomando. Bien, bien. Así que de hace días que queríamos hablar contigo, pero viste que las cosas tardan pero llegan. Escuchame una cosa. El otro día vi, porque yo te sigo en Facebook, ¿viste? Y tuviste unas palabras medias duras con el Canal de la Emoción, con Tele12. Sí. Bueno, no fueron duras. Yo qué sé. Fueron reales. Sí. Tampoco es cuestión de... O sea, a ver, yo más que pegarle a Canal12, que toda la gente lo puede tomar como eso, lo que traté de hacer fue que se notara que en realidad muchas veces nos olvidamos de la persona, ¿no? Y está todo bien. No está todo bien, pero ponerle que esté bien. Esto de, bueno, yo defiendo a mis artistas y no sé qué. Pero hay un momento en el que los artistas son seres humanos y están defendiendo a sus colegas. Y lo que pasó con Omar Gutiérrez, a mí me dolió mucho porque, bueno, porque me parecía como lo más natural del mundo en su momento, cuando Omar estuvo muy grave, que, nada, que nos pidieron para ir a dar una mano, para estar cerca de él, etcétera, etcétera. Y yo no... O sea, nunca dudé de ir y no me preocupó tampoco con lo que pudiera pasar por ir. Y entonces cuando... O sea, a mí me parece que hay colegas que sienten mucho la pérdida de Omar Gutiérrez y me parece fantástico, me parece genial, me parece muy humano y los quiero mucho. Pero a veces cuando institucionalmente se toman algunas cuestiones que son como muy populares y muy solidarias y demás, y en el momento en que se debió mostrar la solidaridad no se mostró. A veces está bueno que se diga también. Porque si no, ¿viste? Somos todos buenos. Cuando nos morimos y nos hacemos llorar de emoción, somos todos buenos. Pero en el momento en que hay que ser bueno, a veces se cae. Claro, como decía él... Pero, perdoná que te corte, porque hay gente que capaz que no sabe de lo que estamos hablando. Voy a decir lo que vos escribiste en Facebook, palabras textuales, para que la gente sepa, la gente que nos está escuchando por Radio Universal sepa. Me alegra mucho que Tele12, arrobándolos, ¿verdad?, reconozca ahora el gran Omar Gutiérrez. Cuando estuvo grave, nos prohibió que quienes trabajábamos ahí ir a hacerle el aguante a su programa. Obvio, hubo quienes fuimos sin importar nada más que el colega. La Muerte, gran sponsor. Eso fue lo que vos pusiste en Facebook. Sí. Y es de lo que estamos hablando para que la gente sepa, porque hay mucha gente que no puede saber, ¿verdad? Ahí va. Sí, sí. Comenta eso que decía, perdona, Fernando, Juan Cortés saluda. Eso que decías, que sponsor la muerte iba a agregarlo y ahora Richard este... No, eso, básicamente, digo, o sea, ¿qué fue lo que más te dolió, te molestó? ¿De comunicadores o mismo de la institución de lo que es Canal 12? Yo qué sé, yo creo, yo soy de la idea de que no existe la farándula en Uruguay y que en Uruguay a nadie... Bueno, no sé, no voy a decir a nadie. A muy poca gente le pagan exclusividad. Nunca me pagan exclusividad por nada. Y una cosa es tener como ciertos criterios que van con la ética y otra cosa es imponer cosas que me parece que no van. Yo qué sé, yo me acuerdo cuando pasó lo de Los Iris, a mí me... nos dijeron, no puede ir nadie porque lo transmite Canal 10. Y yo le dije, mirá, si a mí me llegan a nominar cosas que yo nunca pensé que fuera a pasar a Los Iris por mi programa de radio, yo no le voy a faltar el respeto a mi programa de radio, porque... porque nada, porque me lo están reconociendo. Yo no voy a ir ahí a caretear y a hacerme el crack como que soy de Canal 12 y vine, pero tampoco voy a dejar de ir y faltar el respeto a mis compañeros y a la radio con la que trabajo, porque también, ¿sabes? O sea, yo ya estaba haciendo eso de antes y, no sé, de recontra pedo me nominaron y fui, y yo lo primero que le dije al Piñe, que era uno de los conductores, y Claudio que estaba, le dije, mire, yo no quiero atardear, no quiero aparecer, no me interesa... o sea, si pueden no me muestren, si gano con lo que no va a suceder, todo bien, pero si no, no me interesa. Yo vine por la radio y no me interesa aparecer acá como el mártir de Canal 12 ni nada, ni como que le estoy tocando el culo a Canal 12. Vine porque me pasé correcto por la radio y ni siquiera quiero que me mencionen si llegara a pasar algo como integrante de Canal 12, porque bueno, respeto eso del canal, pero me gusta que se respete, que hay gente que tiene otra vida, yo que sé, como que, lo sé, yo publiqué un libro estando en Canal 12 y nunca se me ocurrió no ir a hacer notas por ese libro en otro lado, porque es mi laburo, yo que sé, como que a mí me digan, yo estoy muy en contra de esa gente que dice, no, porque a mí no me dejan publicar en Twitter en mi trabajo. Yo tengo mi Twitter y mi Twitter es mío y no me lo regula el trabajo y no me pagan por poner lo que ellos quieren. Y yo básicamente en Twitter, de cierto, dos o tres cosas que hago porque tengo canje y porque tengo canje con cosas que me interesan, generalmente yo digo las cosas que me gustan y las que no me gustan, sin importarme lo que viene detrás. Me parece que ahí como, viste, hay que saber defender lo que es de uno y hay que saber defender lo que es de quien te paga el sueldo. Nadie te compra la vida, te compran horas de trabajo, te compran cierta conducta que me parece que tenés que tener, pero no mucho más que eso. A mí no me gusta esa idea. Y entre otras cosas, porque como te decía, yo creo que no hay, somos tan pocos, somos tan chicos, es como si me dijera, por ponerte ejemplos, es como, no creo como se llama el crédito este verde, que hace el aviso Carvallo. Va y le pone dos millones de dólares a ganar dos y le van a decir no, 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 porque está Carvallo que va a ganar cuatro. Lo van a aceptar. Entonces, si lo podés hacer por plata, hacerlo por humanidad. Es tan simple como eso. Fernando, una pregunta. ¿Y alguna vez tuviste algún llamado a atención por parte del canal o una represalia, no sé? No, no tuve represalia, sí, en ese momento. Yo eso lo conté ya en el caso de los Siris. Hasta el mismo día me estaban amenazando con que si iba a los Siris no se iría en el canal. Y yo dije, oye, a los Siris, o sea, si me estás echando, échame. No, no te estoy echando, te digo que si vas a los Siris no podés ir al canal. Y me estás echando, no, no te estoy echando. Entonces voy a ir al canal. Y tendré que ir a los Siris y al canal. Pero como te decía, no se trataba de, o no era ser más guapo que, era simplemente una cuestión que me parecía justa y que la hice. Y sí, sí, tuve dos o tres llamadas para que no fuimos, pero a mí me parecía que había que ir. Como a mí me parecía que tenían que ir la mayoría de los, o todos, los del canal. Me parecía que tenían que ir y en algún caso algún otro compañero del canal fue en alguna otra oportunidad, ¿no? Pero me parece eso, yo qué sé, es como que esto de no vayas a otro canal porque sos artista de mi canal y no sé qué. Y después terminan poniéndote un aviso con el mejor artista de otro canal y por la plata lo publican. No decís, ah, no, no, yo no acepto la publicidad de no sé qué porque está fulano que sale de otro canal. No, entonces, es como que es tan relativo todo. Somos tan pocos, tan chicos y somos todos laburantes. No hay nadie que sea multimillonario por trabajar de periodista. Que no vale la pena, no vale la pena ni entrar en esa discusión. A mí no se me pasa por la cabeza pasar en la discusión. Para mí no es más natural del mundo que si mañana Omar Gutiérrez o mañana, no sé, voy a tirar cualquier otro nombre, pero no porque quiera, ojalá nunca le pase nada a nadie. Pero si mañana, no sé, cualquiera de cualquier canal me dice, vos, me vienes a conducir un rato porque el conductor está grave y entre todos vamos a hacer aguantes. Pero ni lo pienso, o sea, ni lo pienso porque no hay una plata que pague eso, desde mi concepción humana. No hay una plata que pague la solidaridad, no hay una plata que pague el colaborar con los compañeros, como el colaborar con un montón de cosas más. Yo ayer fui a conducir un evento para el Ministerio de Educación y Cultura. Y si lo mirás de afuera y decís, ah, claro, trabajás en la radio. Porque no, yo fui gratis porque hay gurises de 20 centros del interior del país que hacen producción y que aprenden en educación no formal, que no están en la mayoría de los informativos, que la gente no se entera, que se matan estudiando y que hicieron una muestra increíble en la sala de Bobalzo. Y me parece que está buenísimo eso. Y si hay plata, hay plata. Y si no hay plata, no hay plata. Porque esos gurises, no se van a olvidar nunca más, que tocaron con Nicolás Arnicho, que tocaron en el Sodre, que estaba lleno de gente aplaudiendo el ojo por lo que hicieron durante todo el año en su muestra anual. O sea, me parece que hay cosas que son por plata, sí, todos trabajamos por plata, y hay cosas en las que tenés que ser agradecido de que la gente te permite seguir siendo parte del medio de comunicación. El mejor pago es el de la gente que te quiere y te sigue mirando. Porque si la gente apaga el televisor, cambia de radio o no compra los productos que vos, no sé, en los que vos estás, se terminó tu carrera, se te terminó la 5 minutos de fama. Bien. Fernando, vos tuviste, al final fuiste entonces cuando te llamaron de Canal 4 para hacerle la cuenta con Mar Gutiérrez, con Gaspar y con mucha gente, ¿fuiste? Sí, pero yo fui con el programa. Ah, y se entrecortó justito, ¿qué me dijiste? Sí, no, te decías que sí, que fui, yo fui a conducir el programa esa vez. Sí, sí. Bien, bien, o sea, y bueno, y está, y tuviste, y después no volviste nunca más, supuestamente, lo último que hiciste en Canal 12 fue planta baja. No, no, lo último que hice fue Día Perfecto, que fue cuando estaba ahí en los sitios. No, pero nunca, digamos que nunca tomaron represalias como tú, por haber, o sea, yo después me fui de Día Perfecto, pero me fui yo, en algún momento corrí la bola de que me habían echado. Yo me fui porque no tenía más ganas de trabajar en Día Perfecto y porque no, sentía que ya había dado y ya me había sacado los gustos de hacer lo que quería hacer y no tenía más ganas de estar ahí, tenía una hija recién nacida, me levantaba a las 7 de la mañana, la verdad que me inauguraba de estar en la radio, no estaba disfrutando tanto como al principio y me fui, pero me fui como tres meses después, yo que sé, de lo de los series. No, nunca, de hecho yo también, yo le agradezco mucho también a Canal 12 que cuando conducía planta baja yo estaba trabajando en TV Ciudad, conduciendo el programa de Carnaval y yo salía volando del teatro de verano, llegaba, hacía planta baja y salía volando del teatro de verano y nunca me dijeron nada por eso. Y hacía el programa en vivo, los dos programas en vivo y era una demencia, ponían 7 minutos de Canal 12 hasta el Parque Rodoida y la Leída y 7 minutos de la vuelta va a llegar, pero nunca me dijeron nada, entonces es como que tampoco hay que ser tan absolutista y tan totalitario y decir no, son todos, sino bueno, son etapas, a mí me tocó una etapa en la que estuvo todo bien y me tocó una etapa en la que me parecía que había que tener mucho respeto a las cosas que hacen los artistas fuera de su ámbito, fuera del canal, yo trabajo en una radio en Emisora del Sur y a mí el director anterior me dijo, mirá, yo sé que vos tenés pila de trabajo y si vos algún día tenés que faltar dos o tres días, yo no debería estar descontando porque yo te contraté siendo lo que sos, haciendo las cosas con corrección y sin abuso y sin nada, yo pensé que cada uno tiene que respetar el laburo del otro, vos me contratás porque yo hago todas estas cosas y te puedo dar todo esto y bueno, yo a veces tengo que hacer esto otro, bueno. Es la ley de ganar y ganar, pero cuando esto se interpreta como que uno solo tiene que ganar, ya no es negocio para nadie. ¿Volverías a trabajar en Canal 12? Sí, por supuesto. Sí, sí, yo tengo, para mí Canal 12 es como mi casa, yo qué sé, es el canal en el que estuve más tiempo, conozco a todo el mundo, he entrado pila a veces a saludar gente y lo conozco a todos, con Eugenio Restano tengo una increíble relación porque él era el dueño de Oxígeno y tuvimos una relación increíble. Ninguna de las cuestiones que yo planteo se plantea como cuestiones personales contra nadie y me parece que lo mejor que puede pasar con los seres humanos es plantear las cosas con altura. No sé si les interesaría que yo haga algo, seguramente no, pero yo no tenía ningún problema en trabajar en ningún lado. El trabajo es trabajo, las relaciones humanas son relaciones humanas y cuando se mezclan las relaciones humanas con el trabajo es porque hay alguien que no está lo suficientemente maduro, simplemente eso. Después, cada uno trabaja, hace lo mejor que puede, cobra lo mejor que puede y paga, no siempre lo mejor que puede, pero paga lo más que entiende que tiene que pagar y esas son las relaciones laborales y las relaciones humanas. Excelente. Fernando, muchísimas gracias por tus palabras y bueno, algún día te vas a tener que venir por acá a la radio y charlamos un poco más de todo un poco, pero más de otros temas, ¿no? Dale, cuando quieran, yo termino a las 4 en el centro y generalmente estoy libre, así que me pegan el grito. Y te quedamos cerquita, estamos en 18 y sí. Por eso, sí, sí, sí. Y yo tengo además armado ahí un proyecto que lancé hace poco acá en Ejido de Uruguay, así que también estoy cerca. Ah, bárbaro. Viene, dale. Dale, Fernando. Coordinamos y hablamos. Muchísimas gracias, Tetes. Abrazo. Vamos arriba, chau, chau. Señora Sesunía, ¿le gustó? Impresionante, completito. Completito, ¿no? Vamos a la fuente. Vamos a la fuente. ¿Cómo le gusta el vamos a la fuente? Me encanta. Me encanta, me fascina.